Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring, donde vamos a ver una de las principales características de este framework, la característica de Inversion of Control. No es que sea una característica única de este framework Spring, esta característica o paradigma, el Inversion of Control está presente en muchos otros ámbitos del software, está presente en muchos otros frameworks, pero Spring la utiliza y como es una característica importante, nos toca ver cómo trabaja Spring con el Inversion of Control. Claro que primero tenemos que ver en qué consiste el Inversion of Control. Antes de explicaros todo esto, me gustaría hacer un inciso acerca de algunos comentarios que me escribisteis en el vídeo anterior del curso, en el vídeo número 5. Si recordáis, en el vídeo anterior estuvimos importando las Spring Yard Files a Eclipse y muchos de vosotros os echasteis las manos a la cabeza diciendo que cómo es posible que importe las librerías así, si eso es totalmente arcaico, si ya no se hace así. Otros muchos me dijisteis que cómo puede ser que comience un proyecto en Spring de esta forma, que por qué no lo hago con Spring Boot. Otros me dijisteis que por qué no utilizo Maven. Otros creo recordar que me hablasteis incluso de la inyección de dependencias. En fin, había muchos comentarios de este tipo. Bueno, la respuesta a todas estas preguntas que os hacéis es sencilla, sobre todo para aquellos que ya me conocen, para aquellos que ya me han seguido en algún otro curso. Los que me seguís, ya sabéis, y los que no me seguís, os lo digo ahora, que mis cursos comienzan desde cero. Y además, a mí, personalmente, como profesor, me gusta explicar el porqué de cada cosa. Todo lo que mencionasteis en los comentarios del vídeo anterior, Maven, Spring Boot y muchas otras cosas, las vamos a ver en este curso, por supuesto, a su debido tiempo. ¿Por qué no las hemos visto ya en el vídeo número 5? Bueno, pues porque a mí, cuando veamos, por ejemplo, Maven, me gusta que el alumno, que lo ve por primera vez, vea cuál es la utilidad en Maven. Es decir, si yo a ese alumno le hago importar las librerías de forma manual, que no viene mal, porque además así sabe cómo se hace y cómo se hizo en los orígenes de los tiempos. Si cuando ya le he enseñado a importar las librerías de forma manual, le enseño Maven, va a darse cuenta, de una forma muy clara, cuál es la verdadera utilidad de Maven a la hora de importar librerías. Y quien dice Maven, dice el resto de cosas por las que me preguntabais. Si yo me limito en un curso a decir, para crear un proyecto de Spring tienes que pinchar aquí, aquí, para importar librerías, pinchas aquí, por último pinchas en finalizar y aquí tienes tu proyecto, mi aportación al mundo de la formación y de la enseñanza informática es nula. Porque eso que os estoy contando yo en un vídeo, diciéndote, pincha aquí, 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 ya lo tienes, es una información que lo tenéis en millones de páginas web con una simple búsqueda que podáis hacer en Google. Así que, ¿qué pinto yo si explico los cursos de esta forma? A mí, como profesor, me gusta explicar el porqué de las cosas, cuál es la utilidad de Maven, por qué surgió Maven y qué ganamos utilizando Maven. Y para eso, tengo que hacerte sufrir importando las librerías a mano. Así soy yo, así me gusta a impartir mis cursos. Otra cosa que os quería comentar a aquellas personas que ya tenéis conocimiento en esta materia, en Spring, y en general a cualquiera que comienza un curso desde cero y ya tiene conocimientos en la materia, es que os recomiendo que os vayáis al vídeo 30 o al 40 o al que creáis oportuno, pero que os saltéis estos primeros vídeos, porque os vais a aburrir enormemente. A mí me da igual que vosotros os aburráis o no os aburráis, incluso me viene bien que visitéis mis vídeos. Pero lo digo por vosotros, porque vais a perder 20 minutos de vuestro tiempo escuchando algo que ya sabéis. Y además, vais a perder más tiempo aún insertando un comentario, como hacéis muchos, diciendo, esto que has explicado es muy básico y ya lo sé, en un curso que comienza desde cero, en sus primeros vídeos. Lo cual no deja de resultarme bastante curioso. Todo esto que os estoy comentando también es la respuesta a muchos comentarios, bueno, no son muchos, son algunos comentarios que recibo en mis cursos del tipo, lo que has explicado en 20 minutos se puede explicar en 5. Bueno, pues efectivamente a lo mejor es así. Pero vuelvo a lo de antes. Si yo te resumo en 5 minutos cómo crear un proyecto Spring, pues te estás perdiendo el porqué de las cosas. Y quizás a ti te importa un carajo el porqué de las cosas si quieres ir directo al grano para ver cómo se crea un proyecto de Spring sin preguntarte nada más. Pero yo, como profesor de este curso, creo que las personas que actúan de esta forma, que quieren ir directos al grano y dejarte de rollos, al final terminan siendo unos programadores mediocres, unos programadores vulgares, de los miles que me he encontrado cuando he trabajado como programador y cuando he ido a impartir cursos en diferentes empresas. Así que como no quiero contribuir a embrutecer al personal que luego trabaja por ahí en las empresas de programador y me gusta que tengan las cosas claras, pues mis cursos son así. Hecho este inciso, vamos a ver qué es esto de Inversion of Control. Bueno, pues este paradigma lo inventó un tal Martin Fowler y se sostuvo este principio de Inversion of Control, o este paradigma, mejor dicho, de Inversion of Control en lo que se conoce como Principio de Hollywood. ¿Qué es esto de Principio de Hollywood? Bueno, pues mirad. Cuando las personas van a hacer un casting en Hollywood, que es lo que observó este tal Martin Fowler, pues imaginaos, a un casting van 300, 400 personas. Esas personas, al día siguiente de haber realizado el casting, es muy probable que llamen a las personas que les han hecho el casting y les digan, oye, he pasado el casting, he sido escogido. Imaginaos lo que eso supone para aquellas personas que están realizando el casting recibir al día siguiente pues 300, 400 llamadas de teléfono preguntando, ¿he pasado el casting? ¿lo he superado? Por ese motivo, para evitar todas esas llamadas inútiles o redundantes, normalmente la gente que hace los castings en Hollywood invierte ese sentido, invierte el control. Y son ellos los que le dicen a la persona que está pasando el casting, ya te llamaremos nosotros. ¿Qué evitan con eso? Pues con eso evitan que al día siguiente reciban 300, 400 llamadas de teléfono, porque son los que realizan el casting los que tienen que estar a la espera de recibir la posible llamada de ya te llamaremos. Luego, bueno, pues no la reciben nunca, ¿no? Pero este es el principio en el que se basó Martin Fowler para el Inversion of Control, ¿no? Este comportamiento que se da a la hora de hacer un casting. Si esto lo trasladamos al mundo del software, pues el Inversion of Control lo que hace es invertir el flujo de control del programa externalizando la construcción y el manejo de objetos. ¿Y cómo se externaliza esa construcción y manejo de objetos? Bueno, pues con un agente externo que es el encargado de controlar la construcción y el manejo. Y ese agente externo en nuestro caso es un framework. Para entender un poco mejor el Inversion of Control, olvidándonos de momento, haciendo un breve paréntesis y olvidándonos de Spring, pues esto nosotros lo hemos visto en acción, si habéis hecho el curso de Java conmigo o cualquier otro curso de Java, ¿no? Mirad, aquí a la izquierda tengo una aplicación de consola. En las aplicaciones de consola es el propio programa, es la propia aplicación quien controla la llamada a métodos, quien controla la creación de objetos y quien controla el uso de los objetos. Y lo hace de forma secuencial en las aplicaciones de consola. Es decir, es la aplicación de consola quien, de forma clara, sabe el momento justo en el que tiene que crear un objeto, sabe el momento justo en el que tiene que llamar a un método, es decir, gestionar ese objeto, manejarlo, es la aplicación de consola quien tiene el control de la aplicación. Sin embargo, cuando realizamos una aplicación de consola, una aplicación gráfica, perdón, cuando realizamos una aplicación gráfica, de las muchas que hemos hecho en nuestro curso de Java, pues ya no es la aplicación quien controla la construcción de objetos o la llamada a métodos. Porque en una aplicación gráfica, ya sabéis que entran en juego los eventos, entonces nuestra aplicación no sabe muy bien cuándo exactamente se va a gestionar el uso de un objeto. Porque todo depende de cuando el usuario haga clic en cierta parte de la interfaz gráfica, o pulse un botón, o un control recupere el foco. Entonces, por ese motivo, es la aplicación gráfica un agente externo a nuestro programa. Una cosa es el código, y otra cosa es la aplicación gráfica resultante. Es ese agente externo, la aplicación gráfica, quien tiene el control. De esta forma, se invierte el control de nuestra aplicación. Una cosa es que lo lleve tu programa, tu propio código, y otra cosa es que lo lleve un agente externo, y que nuestro programa, nuestro código, no sepa nunca cuándo va a ocurrir cierta cosa, o la creación de un objeto, o la llamada a un método. Simplemente lo que pretendo con esta comparación entre una aplicación de consola y una aplicación gráfica, es que entendáis que en una aplicación de consola es el propio código quien controla todo, y en una aplicación gráfica, pues el código no controla todo. Digamos que el control está externalizado. Si hablamos de un framework como el nuestro, como Spring, es este framework el que controla la construcción y manejo de objetos. Es decir, está externalizado esa acción de construir y manejar objetos. ¿Y esto qué ventajas tiene? Tiene varias. La primera es que proporciona más modularidad aún a nuestras aplicaciones de las que proporciona de forma nativa el lenguaje Java. Otra ventaja es que permite ampliar la funcionalidad de nuestras aplicaciones sin modificar las clases. Esta ventaja es clave. Y ahora, después, seguramente en el próximo vídeo, lo trataremos de ver en acción con un código sencillo, que es como se terminan de entender estas cosas. La tercera ventaja es que evita la dependencia entre las clases. Bueno, pues también lo veremos con un pequeño ejemplo. Y luego hay una ventaja muy importante, y es que flexibiliza nuestras aplicaciones haciéndolas más configurables. Yo aquí encuentro dos ventajas fundamentales. Primero, que se permite ampliar la funcionalidad de nuestras aplicaciones sin modificar las clases. Nosotros, hasta ahora, programando en Java, podemos ampliar la funcionalidad de una aplicación. Pero para ampliar la funcionalidad de la aplicación tenemos que modificar las clases. Tenemos que agregar código, agregar clases. Bueno, pues utilizando la inversión de control, pues no es necesario modificar las clases. Es una ventaja. Y la otra es que flexibiliza nuestras aplicaciones haciéndolas más configurables. Realmente es una ventaja derivada de la anterior. Veremos todo esto, como digo, con código. Si tuviéramos que representar todo esto que os estoy contando con un esquema, ¿cómo sería? Bueno, pues mirad. Por un lado tenemos nuestra aplicación Java, y por otro lado tenemos aquí el framework Spring. Imaginaos que nuestra aplicación Java necesita un objeto. Necesita crear un objeto. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, pues esta aplicación Java lo que hace es una petición al framework, a Spring, pidiéndole ese objeto. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando con una clase que hemos ejemplarizado mucho en el curso de Java. Y en los libros también utilizan este ejemplo muchas veces en otros cursos, que es la típica clase de empleados. Una aplicación Java, la cual construye objetos de tipo empleado. Bueno, pues imaginaos que necesito un objeto de tipo empleado. Mi aplicación necesita un objeto de tipo empleado y se lo pide a Spring. ¿Cómo trabaja Spring? Bueno, pues Spring lo que hace es, a través de un contenedor de objetos, que veremos después qué es eso exactamente, y a través de una configuración, de un archivo de configuración, proporciona ese objeto a nuestra aplicación Java. Lo bueno de esto es que ya sabéis que empleados hay de muchos tipos. Tenemos en una empresa, por ejemplo, jefes, que son empleados, directores, que son empleados, secretarios, que también son empleados. Y lo bueno de esto es que si en un momento dado necesitas un jefe, pues Spring te va a proporcionar un objeto de tipo jefe sin que modifiques para nada el código de tu aplicación. Si necesitas en un momento dado un objeto diferente, por ejemplo un director, Spring te va a proporcionar ese objeto de tipo director sin que modifiques el código de tu aplicación. Y si necesitas un objeto de tipo secretario, por ejemplo, pues exactamente igual. Todos son empleados, pero son diferentes tipos de empleados. Bueno, pues Spring es capaz de proporcionarte estos objetos sin que tengas que modificar en absoluto el código de tu aplicación. Y aquí viene la hablada flexibilidad, ¿no? Anteriormente mencionada. Nuestra aplicación debe ser capaz de trabajar con cualquier tipo de empleado de forma sencilla, haciendo hincapié en de forma sencilla. Si no utilizáramos Spring, nuestra aplicación también sería capaz de trabajar con estos objetos, pero tendríamos que modificar código en nuestra aplicación. Entonces ya no sería de una forma tan sencilla. Para poder hacer esta tarea, Spring cuenta con un archivo de configuración, que es en definitiva quien nos va a proporcionar los diferentes tipos de objetos. Ese archivo de configuración se puede crear de varias formas. Se puede crear utilizando un archivo de configuración XML, se puede utilizar, se puede crear, perdón, utilizando Java Search Code o se puede crear utilizando Java Annotations. Nosotros vamos a comenzar en breve a ver cómo modificar o crear ese archivo de configuración a través de un archivo XML. Y los que tenéis conocimientos de Spring y estéis viendo esto, antes de que os echéis manos a la cabeza, ya os lo anticipo yo, que luego si se me olvida, pues os escandalizáis. Crear este archivo de configuración con un XML hoy en día está en desuso, pero lo tengo que explicar. Y lo tengo que explicar porque a día de hoy, en muchas empresas, cuando estoy grabando este vídeo, pues hay ya aplicaciones construidas con Spring de hace tiempo y esas aplicaciones construidas con Spring utilizan un XML como archivo de configuración. Pero no os preocupéis porque también vamos a ver en este curso, por ejemplo, cómo crear este archivo de configuración con Java Search Code y con Java Annotations. Bueno, pues espero que haya quedado más o menos clara. Sé que es un concepto complejo, pero espero que haya quedado más o menos claro que es el Inversion of Control y a partir del próximo vídeo trasladaremos todo esto a código, con un ejemplo sencillo. Y lo haré utilizando el ejemplo de la clase empleado, jefe, director, etcétera, que ya hemos trabajado en el curso de Java y que tan presente está en otros sitios. Bueno, pues os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!